La oración Regina Coelho, Reina del Cielo, sustituye al ángel luz durante los 50 días de Pascua. Oh María, Madre para el mundo, te confío la humanidad. María, Madre de todos los pueblos, intercede para que haya respeto y fraternidad entre todas las personas. Que tu amor maternal nos una en una sola familia humana, donde todos nos tratemos como hermanos. Derrama tu paz en cada corazón endurecido, amargado, violento y prepotente, para que cada uno encuentre la luz que necesita y así podamos vivir mejor. Pero derrama también tu corazón tierno y compasivo sobre las personas que han sufrido el caos de la guerra, la división, el odio y se sienten abatidas y desoladas. Oh María, dales fortaleza y amor. Madre mía, confianza mía, ruega por nosotros. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Gracias por ver el video.